En la pista, lote número 34, con 9 machos de levante, el peso total para ellos es de 1.350 kilos, el peso promedio para cada uno es de 150 kilos, procedente de Puerto Boyacá, la base es de 8.000 pesos por kilo, pesados a las 8.20 de la mañana, lote número 34. ¡Gracias!